odiándose a sí mismas cuando yo lo hago, cuando yo trato mal al otro estoy alimentando más el odio hacia mí cuando yo estoy tolerando y permitiendo que el otro me trate de esa manera estoy alimentando más el odio hacia mí ¿por qué? porque no hemos conocido otra cosa desde pequeños nos han dicho no seas así no seas tú que es como decir odia lo que eres y empieza a ser de otra manera invéntate otra manera de ser y ahí es donde empieza toda la vorágine lo que pasa que bueno esa sensación vamos a decir de auto odio hay maneras que ya no se pueden sostener dentro y entonces salen más a la superficie pero a mí me hace gracia porque no vemos la mayor manera que sale a la superficie y seguimos sin mirar nuestro propio auto odio que es cuando oyes decir es que esta gente de poder los que están en el poder odian a la raza humana odian a los humanos es la mayor expresión del auto odio del propio ser humano están mostrando eso nos están mostrando nuestro propio auto odio el odio que nos tenemos a nosotros mismos nos maltratamos y nos automaltratamos con un montón de cosas principalmente negándonos el amor esa es para mí la primera forma de tratarnos mal a nosotros mismos gracias Rebeca me encanta escuchar tus palabras y al lado que tengas el curso de milagros porque es como que brotó cuando dijiste esto de conocer a Dios es el amor o algo así no sé, no me acuerdo y justo estaba ahí el curso y me vino y me vino una lección práctica que tiene el curso de milagros que es tan simple el curso dice repite Dios es y guarda silencio porque nada de lo que digas luego de esas dos palabras tiene sentido alguno porque son dos palabras que tienen todo el sentido y en eso y en eso consta la lección una de las lecciones hay otras quizás son con muchas letras con muchas palabras o más complejas o con cosas para hacer pero hay una en particular que no recuerdo cuál es porque no lo hice en modo racional que es Dios es y es algo muy útil y pensaba también escuchándote la importancia de no caer en el conformismo con todo lo que has mencionado de que es aquello que por lo cual nos programaron o nos dijeron que hagamos claro la importancia de no conformarse con aquello que nos enseñaron y me viene una pregunta que bueno que puede ser para ti o para el público o para quien sea ¿por qué por qué piensas que caemos en el conformismo o mucha gente cae en el conformismo en las relaciones para mí quizás es por miedo a la soledad pero no sé no lo tengo muy matizado pero por eso me gustaría preguntarte a ti ¿por qué piensas que caemos en el conformismo Rebeca? Bueno se lo preguntas a alguien que ha sido siempre muy poco conformista quizás por eso me brota preguntártelo a ti entonces no he sido una persona de caer en el conformismo pero aún así voy a sentir la pregunta porque yo nunca me he conformado entonces a mí me cuesta a veces comprender por qué la gente se conforma ahora bien yo aún sin haberme conformado y haber seguido buscando y haberme salido de todas mis relaciones porque mira hoy lo explicaba además en un capítulo de un programa que estoy haciendo de radio pues explicaba precisamente que siempre me he dejado llevar mucho por el corazón está claro que caemos en el conformismo por lo menos en lo que yo he visto dentro de mí con alguna cuestión aunque no me conformara lo tenía oculto lo tenía oculto y caemos en el conformismo porque primero por miedo principalmente por miedo y porque volvemos a lo que hablábamos cuando hablábamos del apego porque yo creo que estoy que allí donde me quedo me está dando algo estoy equivocando la fuente y no conozco nada más entonces tengo miedo de salirme de lo conocido aunque no esté alineado con el amor por ningún lado y me he habituado tanto a esa falsa seguridad que me puede estar dando eso me he habituado tanto a que esa sea mi fuente de seguridad de falsa seguridad siempre pero bueno tal vez de comodidad de falta de esfuerzo somos vagos mentales nos hemos convertido en vagos mentales nos hemos convertido en puedo usar una expresión yo digo nos hemos convertido en pedorros mentales es 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 como es como la ley esto ya no es la ley del mínimo esfuerzo esto es no me hagas hacer nada no es como no que ves que no hay motivación por eso la gente está apagada realmente pero es esa vagancia mental que está tan adormecida que salir de ahí conlleva un esfuerzo y y claro prefiero conformarme que es parece parece lo fácil aunque no tiene que ver con el amor porque el amor lo que te hace constantemente sacarte de tu zona de confort del ego para mostrarte todo lo que tiene para ti pero como digo esto del conformismo es el miedo es el miedo a esforzarse es el miedo al cambio que no sabemos ni lo que es el cambio lo único que puede transformarte es el amor cuando tu vida no cambia no hay amor en ella hay apariencias pero no hay cambios reales no lo hay el amor solo te transforma y te cambia todo el rato y luego fíjate lo que lo que voy a añadir aparte de esta vagancia no mental y este miedo al esfuerzo y este también son miedos este miedo a perder las fuentes que creemos que son nuestras fuentes tenemos miedo de darnos cuenta que somos algo que no es lo que creemos que somos así que me conformo con lo que creo que soy prefiero estar en esto que creo que soy a realmente descubrir quien soy y aunque lo que creo que soy no me esté dando una vida que esté satisfaciendo totalmente mi corazón y sea una vida totalmente plena lo que hace muy bien el ego lo que hace muy bien ese personaje lo que hace muy bien lo que creo que yo soy es dormirme y anestesiarme los miedos entonces no voy a enfrentarme a los miedos prefiero anestesiarles y tomarme la pastilla de seguir creyendo que soy lo que no soy así que me tomo la pastilla del conformismo esa es la respuesta que te podría dar a esa pregunta Mariano me no 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 Gracias por ver el video.